Música Solo aquí, con tus recuerdos nada más Como ella siente el corazón que ya jamás se borrará Música Solo aquí, analizándose tal vez Tomando malo a fumarte así A loco, como ya me Y aunque quiero renegar de ti, algo dentro que me gritan no El recordado es que tu voz fue lo mejor que me pasó Fuiste lo mejor que me pasó Tu pusiste dulce miel en mis labios Fuiste lo mejor que me pasó Mi bella princesa Y ay, cuanto te amo Música Música Y aunque quiero renegar de ti, algo dentro que me gritan no Y reconozca que tu voz fue lo mejor que me pasó Fuiste lo mejor que me pasó Yo pusiste dulce miel en mis labios Fuiste lo mejor que me pasó Mi bella princesa Y ay, cuanto te amo Música Música Música